La lectura del primer libro de los reyes En aquellos días, Elías dijo a Ahab Sube, come y bebe, porque va a llover mucho Ahab subió a comer y beber, mientras Elías subía a la cima del Carmelo Para encorvarse hacia tierra, con el rostro entre las rodillas Había ordenado a su criado, sube y mira hacia el mar El criado subió y miró y dijo, no hay nada Elías repitió, vuelve y así siete veces A la séptima dijo el criado, aparece una nubecilla como la palma de una mano que sube del mar Entonces le ordenó, sube y dile a Ahab Engancha el carro y desciende, no te vaya a detener la lluvia En unos instantes, los cielos se oscurecieron por las nubes y el viento Y sobrevino una gran lluvia Ahab montó en su carro y marchó a Yerrael La mano del Señor se posó sobre Elías Este, ciñéndose la cintura, iba corriendo delante de Ahab Hasta que llegó a Yerrael Oh Dios, tú mereces un himno en Sion Tú cuidas la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida La acequia de Dios va llena de agua, preparas los trigales Oh Dios, tú mereces un himno en Sion Riegas los surcos, igualan los terrones Tu llovina los deja mullidos, bendices sus brotes Oh Dios, tú mereces un himno en Sion Coronas el año con tus bienes Tus carriles rezuman abundancia Rezuman los pastos del páramo Y las colinas se orlan de alegría Oh Dios, tú mereces un himno en Sion Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos Habéis oído que se dijo a los antiguos No matarás, pues quien mate será reo de juicio Pero yo os digo Todo el que se encolerice contra su hermano Será reo de juicio Y el que llame estúpido a su hermano Será reo ante el Sanedrín Y el que lo llame necio Será reo del fuego del infierno Por tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar Recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda delante del altar Y ve primero a reconciliarte con tu hermano Después vuelve y presenta tu ofrenda Ponte de acuerdo con tu adversario cuanto antes Mientras vas con él por el camino No sea que mientras ustedes van por el camino Tu adversario te entregue al juez El juez te entregue al alguacil Y te encarcelen Y en verdad te digo No saldrás hasta haber pagado el último céntimo No saldrás hasta haber pagado el mismo No saldrás hasta haber pagado el último cárcel Y te encarcelen Y te encarcelen Y te encarcelen Y te encarcelen